Coyote, ¿puedes venir un minuto a nuestro camarógrafo? Ahí está, Coyote. Mira, Coyote, ven acá. Le vamos a traer un micrófono. Es camarógrafo, ¿ahí está? Aquí está el micrófono, aquí está. Coyotito, siéntate. Él es camarógrafo de nuestro programa. Coyote, ¿cuántos años llevas tú en el canal? Bueno. A ver, yo entré en el año 69. Buen año, ¿y ahí? En abril. Ya, inolvidable. Sí, sí, ya. Inolvidable, sí. Porque una de las primeras cosas que hice fue la transmisión de la llegada del hombre a la luna. ¿En serio? ¿Qué tal? Yo llegué en abril y esto creo que fue en junio o julio de ese año. ¿Y te tocó trabajar en Estados Unidos? De ahí hasta el 2002. Ya. Que ahí me dieron un bono. Ya. Me dijeron, vos no trabajáis más aquí. ¿Ese fue en el 2002? Ya, ya. Pero... ¿Pero cuántos años hiciste de Estados Unidos gigantes? Casi 30 años. Desde el 69 hasta el 2002. Ya. Como contratado, como indefinido. Ya. Ah, o sea, te fuiste con un buen bono entonces. No, 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 no. Es que lo que pasa es que nosotros, por intermedio de una empresa, de una ex colega, Ya. Seguimos trabajando para el canal. Pero ya. Así que yo me fui ese día. Ya. Y volviste al otro día. Y el otro día seguí con mi turno como si no hubiera pasado nada. Ayúdate. Hasta el 2007. En que por arte de magia nos volvieron a recontratar en el canal. Oye, ¿y cómo recuerdas? Hicieron un examen psicológico. Yo lo aprobé con tres coloradas. ¿Cómo recordáis Sábado Gigante, Coyote? ¿Cómo recordáis los inicios de Sábado Gigante que estamos viendo? Bueno, Sábado Gigante había comenzado mucho antes de que yo llegara. Pero era otra época, era todo más dinámico. Se aprovechaban las tandas comerciales para armar escenografía. Y en cinco o seis minutos se armaba y se desarmaba una escenografía como la de Mino Valdés de la cárcel. O la de los Eguiguren y cosas por el estilo. ¿Te acuerdas de Lucho Jara cuando era chico, cuando estaba, o cuando era adolescente, con toda esta estalla de Inglaterra? Sí, por supuesto, el clan infantil. ¿Cómo era Lucho en esa época? Con el productor, el productor del clan infantil era Pedro Flores. ¿Y era tímido, Lucho? ¿Cómo era...? Sí, es que no había el contacto que hay ahora con los artistas o con los que venían a probarse. Era un poquito más lejana la relación. Era todo más formal también en esa época. Claro, sí, por supuesto. Pero este era un programa eterno y largo. A ver, bien. Porque, claro, tenía partes grabadas... Empezaba a la 1 y cuarto. Imagínate, a la 1 y cuarto. Hasta 10 para las 9, porque a las 9 iba el noticiario en el cuarto piso. Claro. Así que había que salir corriendo hasta el cuarto piso. Ustedes mismos tenían que irse a pedir. A hacer el noticiario con César Antonio Santos. Imagínate, la gente... Con Pepe Abad, que fue uno de los primeros conductores de noticias del canal. La gente almorzaba, tomaba once. Todo. ¿Verdad? Nosotros vivíamos en el canal. Y comías viendo asados gigantes. Nosotros entrábamos los días... De lunes a viernes entrábamos a las 8 y cuarto, 8 y media de la mañana. Y salíamos a las 11 y media de la noche. Increíble. Claro. Tú fuiste testigo además, Coyote, del lanzamiento de carreras de muchos artistas. Estábamos hablando de muchos caras. De todos, de todos. Pero también de Miriam Hernández. Ya van a estar con nosotros también Pancho Puelma, la Irene Llano, Pati Frías, que participaron de eso. Fue la tónica de asados gigantes que siempre... Juan Carlos Duque. Juan Carlos Duque. Juan Carlos Duque, que también va a estar con nosotros. ¿Eso era una iniciativa que siempre la producción se tenía como misión de probar artistas nuevos en el escenario del sábado gigante? Sí, porque era una época en que estaba iniciando todavía la televisión. Se estaba iniciando. Entonces venía mucha gente que tenía condiciones y que quería probarse. Pero el programa que más logros tuvo en ese aspecto fue Sábado Gigante. Sin duda. Claro, porque tenía unas secciones especialmente para eso, como el clano infantil. Y le vamos a mostrar en el tercer capítulo, creo, el segundo o tercer capítulo, le vamos a mostrar el clano infantil. Porque yo me reuní con todo el clano infantil, los más emblemáticos. Me reuní y se siguen juntando hasta el día de hoy. Además, los niños... Son amigos. Además, los niños tenían sketch. Sí, pues. Hacían... Sí, claro. Claro. No solamente cantante. A mí lo que más me gustaba de Sábado Gigante era la interacción de don Francisco con el público. Es que hay una clave. Era constante eso. Era durante todo el programa. Y eso se lo pregunté después, pero fuera cámara. Entonces, ves que el público está atrás de don Francisco. Claro. Pero él anima, a diferencia de lo que hacen generalmente los programas, que es animar con el público al frente de los conductores. Él anima con el público acá. Claro. O sea, les parte el público. Claro. Y puede interactuar con el público. Lo hace protagonista. Además, era muy difícil dirigir a Mario, porque Mario se movía durante todo el programa en las diferentes... Había dos bloques de galería donde estaba el público. Claro. Y Mario subía, bajaba, iba al escenario, de ahí volvía a partir a otra parte donde había público, porque el público participaba durante todo el programa. Adiós.